El placer de recibirlos y darles la bienvenida a esta nueva edición de Salto Visión, viernes 10 de enero de este 2020, jornada que, bueno, ha sido bastante lluviosa, estamos bajo una advertencia naranja todavía, vamos a ver en un ratito cuando se actualice la información, qué es lo que va a pasar. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Un placer saludarte. Bueno, justo hasta el fin de semana que hay fútbol comienza a llorar. Y el pronóstico se extiende un poco más. No es demasiado alentador, ¿no? No es de los mejores. Y bueno, ya que estamos hablando del tema, precipitaciones fueron muy copiosas en muy pocos minutos de tiempo. Esto, bueno, lamentablemente ha motivado, como ocurre habitualmente en este tipo de fenómenos, que se deban realizar intervenciones en estos momentos, precisamente se están llevando a cabo varias intervenciones. Estas son algunas que se cumplieron apenas comenzó la precipitación en forma copiosa. Sobre las 10 de la mañana. Sobre las 10, más o menos, sí. Allí había cambiado ya la advertencia a nivel naranja. Y bueno, las primeras intervenciones que se están haciendo por parte del SECOED y hace minutos, bueno, lamentablemente una vivienda en la zona del barrio La Esperanza habría tenido un derrumbe en un sector de la vivienda. Se está trabajando allí. Tremendas imágenes, ¿eh? La verdad. Sí. Bueno, situaciones que lamentablemente se repiten cuando ocurren, sobre todo, este hecho de precipitar mucha lluvia en muy pocos minutos. Así que, bueno, se está trabajando. 911 es, recordamos, el teléfono de contacto para quienes tengan algún tipo de inconveniente si requieran de la intervención y, por supuesto, del apoyo necesario por parte de las autoridades entonces. Sí, allí, el agua prácticamente que sorprende a la familia por lo que se ve, ¿no? Es muy rápido, ¿no? Por el agua, por la ropa que hay encima de la cama, hay algunos muebles también, ¿no? Sí, sí, sí. Todo muy rápido, evidentemente. Sin duda que sí. Señores, este es uno de los temas que abordaremos en minutos. ¿Algo del deporte? ¿Adelantamos? Sí, además del deporte porque ayer, justamente, cuando íbamos junto con Daniel Mazarino a hacer unas imágenes y entrevistas a lo que es las secciones de la Liga Agraria, tanto a nivel de juveniles y también a nivel de mayores. Ya comenzaba sobre las 5 o 6, perdón, 19 horas prácticamente, un poquito más. Ya llegaba todo lo que es el aparato para lo que será la transmisión de Tenfield, ¿no? Justamente para este partido entre Salto, Capital y Liga Agraria, que van a jugar el próximo domingo y que será transmitido para todo el país. 8 de la noche, muy bien. Señores, y estos títulos ampliados en minutos también. Visitantes, se califica como de muy buena la presencia de visitantes a los centros termales durante los primeros días de enero. La situación de la región preocupa, pero a pesar de eso, se verificó un aumento en cuanto a la presencia de turistas y se ha dado muy buena ocupación hotelera. En grave estado, un hombre que fue atacado a balazos en la zona de Barrio Ceibal está internado en el CTI del hospital, ya que recibió un disparo por parte de dos hombres que circulaban en moto. La policía viene investigando este hecho. Candidatura, la contadora Soledad Marzano será candidata a la Intendencia de Salto y presentó parte de sus equipos de trabajo y lo hizo acompañada también de los referentes de las diferentes agrupaciones y sectores que la acompañan. Será una campaña muy difícil, pero se afrontará con toda la responsabilidad del caso y pensando en un salto mejor. Deportes, estamos a horas del debut de las selecciones salteñas, tanto en sub-17 como mayores, por el torneo de selecciones de OFI. La selección mayor enfrentará a Salto Interior desde las 20 horas el domingo en el Dickinson. Bueno, señores, vamos a meternos de lleno en la información. Una noticia que circuló en la tarde de ayer a través de un vespertino, del vespertino de la prensa, generó reacción, sobre todo en el ámbito político. Algunos lo hicieron oficialmente, formalmente, como el 26 de marzo, que integra Unidad Popular, emitió una dura declaración con respecto al aumento en la contribución inmobiliaria y urbana. De acuerdo a la información, repetimos, que se publicó en el vespertino, donde hablaba de que habría aumentado un 16% este año el costo de esa contribución. Otros actores políticos lo hicieron a través de redes sociales e incluso algunos pedían a la Junta Departamental que tomara intervención, que levantara el receso y tratara el tema. Lo concreto es que con el correr de las horas, el propio director de Hacienda salió a desmentir esa información. La contribución ha tenido el aumento que corresponde, es decir, se ajusta por el IPC como se hace todos los años, será de un 8,4%. Esto decía sobre el tema el director de Hacienda, Gustavo Chirif. Hoy, lamentablemente, tenemos que salir detrás de una noticia falsa dada por el diario La Prensa el día de ayer. Lamentablemente, eso repercutió mucho en la población, por lo tanto, hoy salimos a aclarar de que la noticia que publica el diario La Prensa en el día de ayer es totalmente falsa. Habla de un aumento del 16% en la contribución, que no es verdad, pero además cita de que esa información salió de la dirección de Hacienda, que tampoco es verdad. Por lo tanto, lamentamos que un diario que tiene un prestigio importante, no solo en el departamento, sino a nivel nacional, se preste para este tipo de cosas, incluso publicando en la página central, en la portada, la noticia con una foto partidaria, que no corresponde. La verdad es que, según resolución 325 del 2019, el Intendente fija el aumento de la contribución urbana en un 8,4%. Ese 8,4% es la inflación interanual que se registra entre noviembre del 2018 y noviembre del 2019. Es decir, que la contribución aumentó según el índice inflacionario de noviembre a noviembre 2018-2019, como corresponde. Es decir, que no tiene ni medio punto más por encima de la inflación. Mientras que la contribución rural no la fija el gobierno departamental, sino la fija el Ministerio de Economía y Finanza. Y con fecha 29 de noviembre del 2019, se fija la contribución rural un aumento del 7,78%, que es por decreto ley que se fija en el interanual de la inflación que va de septiembre del 2018 a septiembre del 2019. Entonces, para que quede claro, la contribución urbana subió un 8,4%, lo que corresponde a la inflación registrada noviembre-noviembre interanual, mientras que la rural subió un 7,78%. Lo que sí hay que aclarar, que quizás algún contribuyente va a comparar lo que pagó el año pasado de contribución urbana y lo que pagó ahora, y va a encontrar que es más del 8,4%. Bueno, en principio, si fue buen pagador el año pasado, hay que recordar que a finales del 2018, esta administración solicita a la Junta Departamental una amnistía en donde se saca porcentaje de multas y recargo y que esa amnistía fue acompañada por un descuento adicional del 5% al buen pagador, es decir, el 10 más el 5%. Por lo tanto, ese buen pagador en el 2019 pagó con un 5% menos, que este año no está. Por eso puede aparecer una diferencia mayor que el 8,4%. Señores, vamos a cambiar de tema, vamos a meternos en el ámbito del turismo. Previo al comienzo de esta temporada, el panorama no era el mejor, sobre todo teniendo en cuenta el contexto regional que vivía, por ejemplo, la República Argentina, había expectativa de ver cuántos visitantes podrían llegar al país, cómo iba a ser el turismo interno también, había cierta expectativa, lo concreto es que en estos primeros días del año ha habido una buena presencia de visitantes, no solamente a nivel del este del país o la zona de la capital, sino también en los centros termales de Salto, mucho turismo interno, por cierto, la directora del área, María Noel Rodríguez, estuvimos con ella hablando. Un trabajo acumulado hace que Salto y en particular las termas sean un destino preferido también en los meses de enero y febrero, y se viene trabajando muy bien, principalmente a partir de que arrancó el año 2020, el Parque Municipal de Termas del Daimán tiene un promedio de 2.000 entradas por día y no es el único atractivo que tiene Daimán, también tiene un centro de medicina hiperbárica, el spa, los parques acuáticos que en esta época del año son los preferidos, y Salto tiene dos de los más importantes del Uruguay, con piscinas con olas, con tobogantes gigantes, con también el agua climatizada, o sea, no a una temperatura tan elevada, pero sigue siendo agua termal, así que bueno, determinadas condiciones que hacen que Salto sea un atractivo para la familia, para venir a disfrutar, también hay descuentos, tanto en alojamiento como en gastronomía, en las entradas, así que tratando de hacer una conjunción de atractivos para que en este verano también se pueda disfrutar Salto. Arapay no queda tan lejos, tampoco es un buen destino, ¿no? Exactamente, si hay, la invitación siempre a venir a Salto es a un circuito que tiene que ver con Daimán, que tiene que ver con la zona de Salto Grande, que tiene que ver con Termas del Arapay, y con las opciones que van desde camping hasta hoteles de alta categorización, como son los cinco estrellas. En esa gama, Salto tiene todo, lo tiene en el centro de la ciudad, también actividades nocturnas, un circuito comercial interesante, que también ha tenido días de peatonal con descuentos, justamente para hacer más atractiva la llegada de nuestros visitantes. ¿Cómo se hace para competir con los argentinos, no? Y también teniendo en cuenta lo que sucede muy cerquita aquí de Salto, que también es una opción, y también los salteños, por un tema económico también y de moneda de peso argentino, lo cuentan como opción. A veces nosotros somos favorables, a veces somos desfavorables, y justamente hay que aprovechar los tiempos económicos que son favorables a nosotros para hacer las promociones, para la invitación a venir. Y en ese sentido, están viniendo los argentinos, siguen viniendo porque, bueno, tenemos algunas condiciones que tienen que ver con la seguridad, con la tranquilidad, con el descanso, que les gustan, y que así siguen tomando sus vacaciones acá. Además, en cuanto a las opciones termales, Salto tiene varias para ofrecer, y no un único parque, que muchas veces eso es lo que busca el turista. Un día conocer un parque, como puede ser el de Termas del Daimán, municipal, pero también tiene la opción de ir a un parque privado, o ir a un parque con toboganes gigantes, o hacer un tratamiento de spa. Entonces, las distintas opciones dentro del producto termal, también nos fortalecen a nosotros. Y después, el hecho de que somos también una ciudad turística, o sea, Termas está a muy pocos minutos del microcentro, donde ahí hay una distinta gama para elegir servicios gastronómicos, pero para hacer compras, y otros atractivos que tienen que ver con la cultura, con el patrimonio, que también se pueden consumir en el centro de la ciudad. Bueno, muchos visitantes y mucho turismo interno que eligen, optan por el parque termal, pero también por los parques acuáticos. Estuvimos haciendo una recorrida en la tarde de ayer. Desde Nueva Palmira, sí, hicimos 400 kilómetros con una pendiente que teníamos acá del juego de Acuamanía, y bueno, la verdad que es muy agradable, una satisfacción enorme. ¿Cómo lo conocieron? ¿Por el cuento de algún amigo, un vecino, por internet? Sí, no, no, por comentarios, ¿verdad? Sí, sí, por comentarios que estaba muy bueno, el ambiente, todo lindo, igual que las termas de al lado, ¿verdad? Que son de la Intendencia, las termales esas, también ahí. ¿Se animan a todos los juegos a activarse? Sí, sí, nos animamos a todos, al grande, una vez nomás, y una o dos veces, y chau. Y si me dices que sí, sí, me moriré, se muero solo por ti. Porque yo me acurrujo solo contigo, pongamos el aire en 16, pa' morirnos de frío. Y vente pa' lado mío, que mi besito de pronto te sirven de abrigo. Hace años que venimos, hace años, por razones siempre de... Nosotros somos muy salidor, y un día llegamos acá y nos quedamos encantados, y bueno, y venimos dos o tres veces, y siempre acá nos encanta la Ocomanía, nos encanta el Horacio Quiroga, y cuando venimos recorremos todo. De noche hacemos vida nocturna en Salto, hacemos feria, hacemos shopping. La verdad que venimos y disfrutamos. Disfrutan todos en familia, ¿no? Sí, 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 gracias a Dios las hijas estudian, y bueno, están en la facultad y hay que sacarlas. ¿Cómo estuvo el 2019? ¿Bien? ¿Y para encargar el 2020? Para nosotros es brillante, somos todos, trabajamos todos en familia. Llevamos un año brillante y empezamos un año brillante. Por lo menos lo que empezamos el año brillante. De Melo te viniste a tirar del tobogán allá arriba, ¿te animás? No, no, mis hijos sí se tiran. Está bueno, ¿no? Mis hijos se tiran, a mí no, no. ¿No te animás? No, no, no. Bueno, ¿por qué desde Melo hasta Salto para disfrutar acá en este parque? Mirá, tuvimos la municipal, ahora... Bueno, vinimos acá, los policías querían participar y querían entrar ahí a los juegos de... Y bueno, estamos acá. ¿Te animaste con alguno, con algún juego? No. Hola, mira, no me vas a sacar foto. No, 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 no. ¿Qué te ves? No, no, ando mal de una pierna y digo, bueno, no quiero arriesgar nada. ¿Te pasás bien por acá por Salto? Está bien, espectacular. ¿Por qué lo tomás como opción? Porque estás en unos cuantos kilómetros, ¿no? Mirá, en familia. En familia y bueno, porque... Sí, se disfruta. Hace tiempo que mi sueño es volverla a probar, porque bailas como nadie más sabe bailar, te pareces a la playa y las olas del mar. Bueno, muy bien, allí está entonces lo que fue esta recorrida. Por suerte muchos visitantes entonces, hay expectativa por lo que pueda pasar en Carnaval, también en Semana de Turismo. Hace algunos minutos se hizo el lanzamiento de una plataforma digital, en este caso específico por parte de AGA, la Asociación de Gastronómicos Hoteleros y Afines de Daimán. En nuestra próxima edición vamos a estar dando más detalles e informando más en profundidad sobre esa propuesta. Hacemos la pausa primera de esta edición. Ya regresamos. Lick Nologar te promete un verano ganador. Con su mega promo que tiene más de 15 mil dólares en premios y un Suzuki Alto 0 kilómetro como gran premio final. Cada mil pesos de compra llevas un cupón y con productos como estos, tenés doble chance. Split Brillant, frío-calor, 9.000 BTU, 319 dólares. 12.000 BTU, 349 dólares. 18.000 BTU, 529 dólares. Refrigerador Midea, dos puertas, frío-húmedo, 210 litros de capacidad. En color blanco, 9.900 pesos. En color gris, 10.490. Lignor Gar, en verano. Todo lo que buscas y más. En Centro Mayorista encontrarás gran variedad de artículos, ventas para todo público por mayor y menor. Visítanos y encontrá todo lo que necesitas para tu hogar y comercio. Ah, y no te olvides que los martes, día de descuento. Atención personalizada. Uruguay 1548. Centro Mayorista. Alquilo en Punta del Este, en Parada 4 de Avenida Italia, cerca de Conrad, Punta Shopping, Avenida Gorlero y a cuadras de Playa Manza y Brava. Apartamento con living comedor para 6 personas, 2 amplios y luminosos dormitorios, cocina equipada completa, cochera y patio exclusivo con parrillero. Por consultas, al 099-115-515. En Castro, además de todo el equipamiento para cocina y baño, vas a encontrar las mejores ofertas en diversos rubros. Muebles de hogar, electrodomésticos, materiales de construcción, herramientas, pinturas y mucho más. Placa anti-humedad, 60 por 30 centímetros, 1.399 pesos el metro cuadrado. Adhesivo, balda de 15 kilos, 52 dólares con 30. ¿Cómo haces Castro? Castro Cerámicas y Equipamientos. ¡Hay un Castro cerca de tu casa! Con el apoyo de la Intendencia de Salto, me vi realizar la entrega de las llaves de una vivienda en Pueblo Celeste y 18 en Rincón de Valentín. Además de la finalización de las obras de ampliación de otras 10 viviendas en esa misma localidad. La vivienda ha sido y es una prioridad para el gobierno departamental. Salto trabaja y crece. Señores, vamos a incursionar en el ámbito policial. Pues se ha informado por parte de la policía sobre un hecho ocurrido sobre la una de la madrugada del jueves en Selmar Michelini al 1500. Concretamente, hasta allí llegaron funcionarios policiales sobre la una de la mañana y había una persona herida de bala. En el lugar, los funcionarios policiales dialogan con otro joven. También manifestó que se encontraba en la vía pública con la persona que resultó herida, con la víctima. En este caso, aparecieron dos sujetos, dos hombres en una moto, circulaban y allí lo lesionaron disparándole. Fue trasladado inmediatamente a la emergencia del Hospital de Salto. El diagnóstico primario fue herida de arma de fuego en mi tórax sector posterior derecho con orificio de entrada sin salida. Inmediatamente debió ser ingresado al bloc quirúrgico. Hasta allí la información oficial. Posteriormente, cambio en la mañana de hoy indica que los médicos que lo atendía se percataron que el joven tenía otro impacto de bala en la zona de la nuca que no habían visto en principio. Tras esto, comenzaron a realizarse estudios de movilidad y se dieron cuenta que no podían mover las piernas, por lo que se presume podría haber quedado cuadripléjico. Tras ser intervenido, fue derivado al CTI del Hospital Salto, donde permanece internado. Hace muy pocos minutos estuvimos consultando fuentes policiales sobre el tema. Esta persona continúa internada en el CTI. Se está trabajando en el hecho. No se descarta ninguna hipótesis, pero en lo que tiene que ver con la salud de este joven, repetimos que fue atacado a balazos en la zona de Miquelín y al 1500 en barrio Ceibal. Bueno, su estado de salud, nos decían, está muy comprometido, sigue muy grave y en CTI del Hospital de Salto, bueno, ya está recibiendo la asistencia. Habrá que ver con el paso de las horas, cuál es su evolución y, por supuesto, si hay alguna novedad también con respecto a la investigación que se lleva adelante. Vamos a otros temas. El próximo 8 de febrero serán presentadas las mejoras en el barrio Donatilio. El Intendente Lima adelantó que, además, la oportunidad va a ser propicia para realizar el acto de cambio de mando. El Departamento de Obras, la dirección del Departamento de Obras, lo que nos ha informado es que todo viene encaminado para que la obra en barrio Donatilio, una obra que consiste básicamente en colocar bitumen en aproximadamente 3.000 metros, estamos hablando de 30 cuadras de bitumen en barrio Donatilio, esta obra va a estar finalizada para el 8 de febrero. Y aprovechando, además, esa fecha en la cual debería renunciar como Intendente para poder encarar la campaña de mayo, en las últimas conversaciones que hemos tenido con Alejandro Novoa, lo que habíamos un poco pensado es que en la misma ocasión, en la misma oportunidad, el mismo día, en el mismo acto en que procedamos a la inauguración de esta obra en Donatilio, de más de 20 millones de pesos, bueno, hacer también el cambio de mando, en donde renunciaría como Intendente, asumiría a Alejandro Novoa, lo haríamos en barrio Donatilio, con esa obra en el mismo momento de la inauguración, y romper un poco la tradición o la costumbre de hacer este tipo de actividades de cambio de mando en el Palacio Córdoba, y bueno, salir en este caso a un barrio, hacerlo con calor humano, hacerlo rodeado de salteños, y además en la inauguración de una obra tan importante como es esta. En barrio Donatilio ya se terminó con el trabajo de las bases, en barrio Donatilio ya hemos comenzado a colocar la primera carpeta, la primera capa, perdón, de bitumen, y bueno, de aquí al 8 de febrero, en base a la planificación que hay, vamos a estar cumpliendo con ese cronograma, además se hace una limpieza de la cañada que cruza barrio Donatilio, una cañada que cuando hay lluvias abundantes, bueno, se desborda, genera el inconveniente del agua que entra a la vivienda, con una buena limpieza ensanchamos la cañada, profundizamos la cañada, el agua corre libremente, no se desborda y no genera ese inconveniente. A nivel político, la contadora Soledad Marazano presentó su candidatura a la Intendencia de Salto, la presentó formalmente, acompañada de aquellos sectores y grupos que la apoyan en esta campaña hacia mayo de 2020, hizo referencia precisamente a este compromiso, a lo que va a ser la campaña, por supuesto algunos aspectos vinculados a lo que va a ser su propuesta programática de cara a futuro, esto decía la contadora Marazano. Gracias a todos los frenteamplistas que confiaron en nosotros para ser una de las opciones a mayo del 2020 como candidatas a la Intendencia de Salto. Para nosotros es un gran honor que el plenario y luego la ratificación de la convención haya definido que seamos dentro del Frente Amplio otra opción, una opción, la opción para nosotros. Compañeros de la vertiente, compañeros de la 711, de la 5005, de Casa Grande, del Abrazo, donde en Salto está representado a través de Magnolia, del Partido Demócrata Cristiano, del PAR, de la 888 y del MAS. Ahí estoy diciendo los sectores y nombrando los sectores que llevamos adelante esta candidatura. sabemos que nos estamos enfrentando a una campaña muy difícil, sabemos que esta no es una campaña cualquiera, pero asumo y asumimos con mucha responsabilidad y con mucho compromiso de dejar todo en la cancha, de entregar nuestro máximo esfuerzo para que sea el Frente Amplio que retenga la Intendencia de Salto. Toda elección departamental donde hay múltiples candidaturas sabemos que nos enfrentamos a una doble competencia. Los Frente Amplistas sabemos que tenemos esa competencia interna, esa competencia que a pesar de tener un rumbo común que es el programa del Frente Amplio, tenemos diferentes visiones o diferentes formas o diferentes interpretaciones de ese rumbo y de cómo llevarlo a cabo. Distinto es el rumbo de los partidos tradicionales que en esta vuelta proponen hasta los mismos candidatos que llevaron adelante la gestión, la administración de la Intendencia de Salto y que tanto mal y que tanto daño nos hizo a todos los salteños. Apartado de eso totalmente, sabiendo que nuestro rumbo es otro. Y sabemos que arrancamos de atrás porque también hemos escuchado compañeros hablar de que quizás nuestra candidatura tenga menor importancia porque claramente las opciones con chances dentro del departamento han tenido en estos últimos tiempos mayor visibilidad. Uno ha ocupado una banca en el Senado durante 5 años donde ha trabajado haciendo política en los últimos tiempos. Y el otro candidato con chances que está dentro del Frente Amplio es el Intendente actual que tiene continuamente visibilidad por el rol mismo que cumple y es natural que así sea. Entonces somos conscientes que arrancamos desde un lugar que no lo tenemos comparado con los otros candidatos con chances. Desde su punto de vista, la contadora Marazano entiende que su candidatura es la única netamente frente amplista y es fundamental trabajar en este sentido, darle esa impronta. Pero además también destacó el hecho de que un gobierno departamental debe trabajar mano a mano con la Junta Departamental. De todas formas, no nos podemos apartar de unos principios generales que desde esta candidatura les estamos proponiendo. Primero de todo, les estamos proponiendo una candidatura realmente frente amplista. Y eso también nos llena de responsabilidades al momento de hablarles a ustedes y de contarles lo que tenemos previsto. Otro de los principios generales que para nosotros es fundamental es esa necesaria cercanía con el Frente Amplio, con los compañeros del Frente Amplio. No entendemos otra forma de gobernar desde un gobierno frente amplista que no sea de esa forma. Entre todos y todas entendemos que así se debe de ser. Un gobierno departamental formado por un legislativo y un ejecutivo no se puede olvidar de la Junta Departamental. Y entendemos que gobernar como principio fundamental del Frente Amplio es teniendo en cuenta esa otra parte del gobierno departamental, que es la Junta. Algo indispensable que para nosotros es fundamental al momento de tener un gobierno de izquierda, es la participación social, es la participación de los vecinos involucrados en la forma de gobernar y de lo que queremos llevar a cabo. Y como otro de los principios fundamentales también, y quizás por una cuestión de nuestra profesión, el habernos capacitado para una buena administración, porque es eso lo que también los contadores nos capacitamos para administrar eficazmente, eficientemente. Y cuando administramos dineros públicos tiene que ser fundamental la transparencia y el buen rendimiento de esos dineros públicos. Esta tarea que estamos dispuestos a asumir tiene una doble responsabilidad. Primero de todo, y porque parece tan básico que no lo es, es que queremos un salto de calidad para nuestro departamento. Un salto de calidad y nos referimos a la mejora de las calles, si nos referimos a un turismo diversificado, y nos referimos al desarrollo, a levantar la mirada. Pero la segunda responsabilidad que tenemos es porque entendemos que retener la Intendencia de Salto nos planta y forma una plataforma fundamental para que el Frente Amplio vuelva a tener el gobierno en el 2024. Soy la primera mujer, o sea que creo que estamos haciendo historia en este momento, la primera mujer que el Frente Amplio presenta como candidata a la Intendencia de Salto. No así en otros partidos políticos donde ya han tenido. Y te digo más, vamos a ser la primera intendenta elegida por el pueblo en mayo del 2020. Llega la pausa y vamos a ir a incursionar ya todo en el ámbito deportivo con todos los temas. Sí, además hay que hacer referencia a un torneo de los barrios, en este caso que van a nuclear 66 equipos. Allí van a jugar no solamente grupos de amigos, sino también jugadores de fútbol vinculados a la Liga Salteña de Fútbol, a la Liga Agraria y también hay un equipo de la Guardia Republicana. Muy bien. Así que atentos a ese torneo. Y a portarse bien. Y a portarse bien, en definitiva, que arranca mañana, pero vamos a compartir justamente lo todo. Bien, pausa y ya regresamos. Si piensa en frenos, piense en MAC. Si piensa en embriagues, piense en MAC. MAC Frenos, la casa del freno en Salto. Ventas y servicio en la esquina de Agraciada y Córdoba. Línea gratuita por el 0800-8505. De lunes a viernes, lo atendemos de 8 a 12 y de 14 a 18. Sábados, por la mañana. Inadi, computación para niños, adolescentes y adultos. En todos nuestros cursos, obtenés tu diploma con validez nacional. Y además, disponemos de una computadora por alumno. Inscripciones abiertas. Artigas 827, teléfono 473-31609. En Castro, además de todo el equipamiento para cocina y baño, vas a encontrar las mejores ofertas en diversos rubros. Muebles de hogar, electrodomésticos, materiales de construcción, herramientas, pinturas y mucho más. Bloques de hormigón celular, 214 dólares el metro cúbico. Weber listo, 3 kilos, 6 dólares con 90. ¿Cómo haces Castro? Castro Cerámicas y Equipamientos. ¡Hay un Castro cerca de tu casa! Alquilo en Punta del Este. En Parada 4 de Avenida Italia. Cerca de Conrad. Punta Shopping. Avenida Gorlero. Y a cuadras de Playa Manza y Brava. Apartamento con living comedor para 6 personas. Dos amplios y luminosos dormitorios. Cocina equipada completa. Cochera y patio exclusivo con parrillero. Por consultas al 099-115-515. ACJ. Asociación Cristiana de Jóvenes Salto. Colonia de Verano. Niños de 3 a 14 años. Lunes a viernes, 14 a 19 horas. Convenio con Fondo Social de la Construcción. Consulte por Espacio Adolescente para Mayores de 14 años. Colonia Turno Matutino. Asociación Cristiana de Jóvenes Salto. 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 Señores, abrimos el segmento deportivo. Aquí en Salto Avisión. Fin de semana de comienzo de Copa Nacional de Selecciones de la OFI. Salto con dos títulos a cuestas. Es su historial. Bueno, comienza un nuevo camino. En una serie que tendrá como rivales a Guichón de Paysandú. A la propia selección de Paysandú Capital. Y por supuesto también en este caso a la selección de la Liga Agraria. Cuatro equipos. En este caso en la llave B de la Copa de Selecciones. Avanzan los tres primeros. En definitiva a la siguiente ronda. El partido va el próximo domingo. Veinte horas en el estadio Dickinson. Entre Salto Capital y Liga Agraria. Dieciocho horas para el cruce entre juveniles. Arbitraje del fray ventino Sergio Luisi. El precio de la entrada. 180 pesos. Para el próximo domingo. Para este primer partido entonces. Para los dos seleccionados salteños. Allí el seleccionado de la Agraria. Que dirige técnicamente Miguel Villarroel. Haciendo uno de sus últimos aprontes. Movimiento liviano. Teniendo en cuenta que ya venían un partido amistoso. Ante el conjunto de 9 de julio. En Concordia. Donde igualaron 2 a 2. Dos partidos amistosos. Estuvo en este camino de preparación. El conjunto de la Agraria. Alguno más. Tuvo en este caso el conjunto de Salto Capital. Y bueno. El próximo domingo van a medir fuerzas. Miguel Villarroel. El técnico de la Liga Agraria. Que conoce el medio. Aquí Salto Capital. Que ha dirigido técnicamente. En las últimas 3 temporadas. Y hay que ver en definitiva. Como rinden los jugadores. Un torneo de Liga Agraria. Que terminó prácticamente hace un par de semanas. Que los jugadores tanto de Corralito. Como Independiente. Se incorporaron. Prácticamente también en los últimos 10 días. En tanto que. Bueno. Salto Capital ya viene con un poquito más de rodaje. En todo caso. Si se quiere. Y con un plantel que tiene buen pie. Al decir del técnico Jorge Novoa. Quizás con mayor calidad. Que el que tenía en la anterior temporada. Salto confirmado para el fin de semana. Con Freitas. Con Javier Gómez. Ventín Martínez y Richard Rodríguez. Alejandro Pintos. Fabio Rondán. Fabio Rondán. Paolo Dantaz. Carlos Vera. Luis Leguizamo. Y Emiliano Maciel. El once titular de Salto Capital. Para el próximo domingo. Con alguna duda. Miguel Villarreal. En su formación titular. La iba a definir. Entre hoy y mañana. Pero seguramente ya va a quedar pronta hoy. Hay que ver cómo afrontan. Esta jornada lluviosa. Los dos equipos salteños. De cara a este partido. Que irá el próximo domingo. Por supuesto que el próximo. El restante choque. Va a ser entre los conjuntos anduceros. Que van a jugar en el Parque Artigas. Entre Paysandú y Guichón. Paysandú. El vigente monarca. De el fútbol del interior. El equipo que dirige técnicamente. Carlos Javillón. Y que lleva prácticamente. Un mes y medio. Hasta quizás un poquito más. De preparación. En búsqueda. De retener el título. Salto Visión. Se fue hasta la Agraria. En este caso. A dialogar con el técnico. De la mayor agraria. Hacemos referencia. A Miguel Villaruel. Sabemos que. Es muy difícil. Sabemos la diferencia que hay. Como decía Cortés. Nosotros empezamos hace 10 días. Fue muy corto el tiempo. Hicimos dos partidos de fútbol. Nomás. Tenemos muchas dudas. Pero nadie nos quita la ilusión. Las ganas que tiene el jugador agrario. No se olvide que el jugador agrario. Viene a jugar por la camiseta. Y eso a veces. Esa rebeldía sale en la cancha. Y no vamos a ver nada por perdido. Vamos a ir en todos los partidos. Vamos a ir en busca de algo. Después veremos si lo encontramos o no. Pero yo creo que lo importante. Y el gran objetivo. Por lo menos lo que me comentaron ellos. Cuando hablamos para enfrentar esta selección. Es volver a participar. Yo creo. Lo dije en el 2003-2014. Con un proyecto de 5 años. Que si Agraria tiene una selección permanente. Puede equiparar a cualquier capital. Porque material hay. El tema que la selección es corta. Y cortar los ciclos. Eso nos ha hecho mucho mal. Y sabemos que estamos jugando en un fútbol que se practica dos veces por semana. Y si usted ve lo que es alto. Estamos hablando de 4 o 5. Y a veces más prácticas por semana. Entonces esa diferencia se nota. Y con el poco tiempo de tener una selección. La diferencia se agranda. Pero yo creo que lo bueno de esto es volver a empezar. Y tomarlo con firmeza. Y no dejar más de participar. Entonces año a año. Yo creo que puede ir subiendo. Las expectativas van a ser otras. El jugador se va a ilusionar más con la selección. El hincha también. Ustedes los periodistas también nos van a acompañar. O sea que cuando hay un proceso serio. Y que permanece en el tiempo. También la gente respalda más. Entonces la búsqueda de nosotros es esa. Buscar un proceso más largo. Ya sea con uno de técnico o quien fuere. Pero no cortar más el ciclo de participar en los litrales. Bueno, ¿qué equipo tenés, Miguel? Estás como para dar la sorpresa el domingo. Y aparte en un partido donde va a ser televisado para todo el país, ¿no? Sí, eso también es una expectativa que uno tiene. Jugador agrario. Hay muchos jugadores que no conocen más que este estadio. Yo creo que ya salir al Dickinson y estar televisado es un plus. Es una motivación más. Y nosotros estamos firmes. Confiamos en nosotros. Sabemos bien. Sabemos bien. Somos conocedores en dónde estamos y dónde está Salto. Pero no por eso vamos a rescindir nada. Ni vamos a ir como carnada. Ni nosotros vamos a ir a buscar lo nuestro y a ver si podemos traer algo. ¿Y en el equipo confirmado? ¿Una duda? Ya hoy prácticamente a tres días de partida. No, algunas dudas hay todavía. Y estoy esperando a Martín Terceira, que en realidad nosotros somos una dupla con Martín. Más Gabriel Suárez y Julio Silveira que nos están ayudando. Y bueno, él tuvo que salir de vacaciones. Y se está reintegrando mañana. Y ahí hemos estado charlando todo. Le he pasado todas las novedades y los datos. Y ahí confirmaremos bien. Pero ya la base está clara en la mente. Falta dialogar con él y ver algún aspectito más, sobre todo de lo psicológico. Cómo está cada jugador y para enfrentar ese partido. Bien, quienes también no solamente vienen a ver qué pasa el próximo domingo. Hablamos de la selección juvenil de la Agraria que minutos antes justamente de la nota allí con Miguel Villaruel terminaba su entrenamiento. En este caso el equipo que dirige técnicamente Ángel Guedes, el equipo juvenil de la Agraria, con toda la expectativa para el próximo domingo. Y bueno, la expectativa es de todo. Cuando empezamos un campeonato, ¿no? Tratar de hacerlo mejor. Ellos están con mucha ilusión. Por suerte no tenemos que pierdan muchas prácticas. Va a ser la distancia que tenemos, ¿no? De trabajo. Venimos bien. Creo que llegamos lo mejor que podemos nosotros. Llegamos. Sabemos el poderío que tiene Salto. Y Paysandú, en ese caso, porque no vamos a hablar solo de Salto. Y Chón también. Pero, está. Vamos a ver cómo llegamos. Oye, para mí llegamos bien. Digo, el profe lo ves bien también. Los gurises que están ayudándome también lo ven bien los gurises. Digo, yo sé que ellos dan más todavía de lo que dan en las prácticas. Digo, espero que lo demuestren el domingo ya no arranque, ¿no? Es bueno que la Agraria vuelva a jugar otra vez, ¿no? Porque hay muchos siempre jóvenes que se pierden en esa generación y tienen buen pie, pero no pueden jugar en la selección. Y aparte eso puede ser una habilidad para ellos también. Seguro. Es bueno, es bueno. Está loco. Lo mejor que pudo haber pasado era sacar a esta gente de la liga, sacar de vuelta a la selección. Nosotros el año pasado estuvimos trabajando también, que tuvo Alfredo Viera. Después, por razón de mi trabajo, yo no lo pude acompañar, pero siempre apoyándolo de afuera. Una lástima que no se pudo salir. Había un plantel lindo también el año pasado, capaz era parejo. Había gente, había gurises que había estado en las otras selecciones anteriores. Y qué bueno que está, que ahora nomás no tenemos a ninguno de la selección del año pasado. Son todos nuevos. Y entonces eso es lo que pasa, que a veces pierde eso. También nosotros, la intención de nosotros con Roberto Fleita, que es el ayudante, es sacar una sub-15 o sub-14. Poder sacar el año que viene, este año que viene, la sub-15 o sub-14. Hablar con la liga y hacer el esfuerzo. Digo, esponzo yo creo que vamos a conseguir. Y jugadores tenemos. Entonces, seguir armando un proyecto de trabajo con juveniles para que lleguen bien plantados, ¿no? A la mayor. ¿Robar puntos afuera o también conseguir todo lo que se pueda acá? No, no, la idea es tratar de robar aunque sea un punto en el Dickinson. Y ir, vamos paso a paso. Sabemos el poderío, como yo dije, de salto. Pero trataremos de robar un punto. Después si ganamos, mejor. Pero primero robar el punto. Y después... Se puede ganar mejor, ¿no? Sí, se puede ganar mucho mejor, claro. Pero después ir a Guichón. Sabemos que el objetivo nosotros nos planteamos ir a Guichón a ganar también. Ir a ganar a Guichón. Y después buscar sacar punto acá en nuestro estadio, que es la casa de nosotros, ¿no? Que los juristas juegan todo el año, digo, prácticamente de corrido en este estadio, ¿no? Bien, allí todas las ilusiones entonces del equipo juvenil que dirige técnicamente a Ángel Guedes, hablando de la Liga Agraria. Allí el Bispo Mari quizás necesitaría un poquito de corte de pasto, lo que es el propio campo de juego del Bispo Mari. Quizás con esta lluvia va a crecer un poquito más. Y en todo caso necesita un corte de pasto ya cuando esos partidos que le toque jugar a Liga Agraria de local, bueno, esté en mejores condiciones en lo que es el terreno de juego. Esto en cuanto a Liga Agraria, reiteramos, próximo domingo 18 y 20 horas, los dos partidos en esta primera fecha de la Copa Nacional de Selecciones, en este caso por la Serie B, por el litoral. También este fin de semana comienza con un torneo muy particular y que va a reunir nada más y nada menos que a 66 equipos el torneo de los barrios que va a tener como escenario coincidentemente el estadio Juan José Bispo Mari. Trabajando con la gente de la Liga Agraria, con los dirigentes de la Liga Agraria, junto al plantel de las selecciones, que todo bien que es un esfuerzo tremendo llevar todo adelante en la parte económica, decidimos realizar el campeonato de los barrios. Hoy ya tenemos 66 equipos que están encriptos, 60 barrios que están encriptos ya para jugar. Mañana va a ser el lanzamiento a la hora 19 y el sábado va a comenzar el campeonato de los barrios aquí en el Bifo Mari. Es algo que no esperábamos en tan pocos días, tener tanta convocatoria de equipos. Y bueno, la entrada es totalmente... o sea, las inscripciones de los barrios no tienen costo. Sí, va a haber un costo de 50 pesos en la entrada para solventar todos los gastos del estadio. Y toda la ganancia que quede del campeonato de los barrios va a ser volcada a todo el plantel de las selecciones de la Liga Agraria. Seguramente no solo equipos de amigos, sino jugadores también que viven en distintos barrios que van a poder jugar también, jugadores que juegan en Liga Salteña y también en la Liga Agraria. Sí, sí, y también del interior, porque se anotaron Paloma y Cádiz de Constitución, un grupo de Cádiz que van a venir a jugar. Ahí tenemos que trabajar también con un equipo de la Guardia Republicana que también está en el campeonato de los republicanos que son de otro departamento que están en el departamento. Ahí tenemos que jugar en el Fistur y en las obras para poder acceder a que todos jueguen. Pero sí, el sábado va a comenzar el campeonato, el domingo continúa, después continúa el miércoles, después el otro domingo. Pero lo más importante es el trabajo social que realiza la Liga Agraria y todo lo que quede de esa ganancia, esa va a ser la ganancia del plantel y de los jugadores que hoy están representando la Liga Agraria. ¿Cuánto va a durar el campeonato? Va a durar 20 días. En etapas finales se va a clasificar, de los 66 equipos creo que van a quedar la mitad en 10 días y después en los otros 10 días van a ser las otras clasificaciones. Pero tiene una debilidad de 20 días. ¿Medalla, trofeo, todo para los ganadores? Sí, sí, medalla, trofeo, una empresa salteña que colabora con el premio también porque hay un premio al primero y trofeos todo. Bien, señores, torneo con mucha seguridad. Por lo pronto se va a jugar allí en el Bispo Mari con lo que es este torneo de los barrios que va a reunir 66 equipos y comienza en la jornada de mañana y va a seguir seguramente el próximo domingo. Ojalá que el tiempo así lo permita. Por aquí cerramos el espacio deportivo. Tras la pausa hay más información para compartir aquí en Saltovisión. L'Ignor Hogar te promete un verano ganador. Con su mega promo que tiene más de 15.000 dólares en premios y un Suzuki alto 0 km como gran premio final. Cada mil pesos de compra llevas un cupón y con productos como estos tenés doble chance. Split Brillant, frío calor, 9.000 BTU, 319 dólares 12.000 BTU, 349 dólares 18.000 BTU, 529 dólares Refrigerador Midea, dos puertas, frío húmedo, 210 litros de capacidad En color blanco, 9.900 pesos En color gris, 10.490 Lignor Gar, en verano Con todo lo que buscas y más Mecánica Total Reparación y mantenimiento automotriz Servicio y lubricación Escaneo electrónico y diagnóstico Mantenimiento y reparación integral Limpieza de inyectores Lavado de motor Limpieza de tapizados Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito Bolivia 1977, Salto Con el apoyo de la Intendencia de Salto Mebí realizó la entrega de las llaves de una vivienda en Pueblo Celeste Y 18 en Rincón de Valentín Además de la finalización de las obras de ampliación De otras 10 viviendas en esa misma localidad La vivienda ha sido y es una prioridad Para el gobierno departamental Salto trabaja y crece La naturaleza es sabia Creó a los seres vivos como parte de un ecosistema equilibrado Pero nuestro mundo está dañado Y muchos animales se convierten en plagas Transmitiendo enfermedades Y contaminando nuestros ambientes Desde 1981 Nos especializamos en la prevención y control de plagas Somos profesionales al servicio de hogares y empresas del Uruguay La certificación en gestión ambiental ISO 14001 Avala nuestro cometido IGIES Por salud ambiental Les recuerdo al comienzo de este bloque Los servicios de Mi Dinero Una tarjeta que es imprescindible usar Con Mi Dinero se ahorran 4 puntos de IVA en las compras En el super, en el almacén, en la farmacia En todos lados Mi Dinero La mejor solución para todos los días Por eso Llevala siempre Usala siempre Mi Dinero Se mantiene por algunas horas más La advertencia a nivel naranja Para lo que es prácticamente todo el norte del país Se actualizó hace minutos nada más Recordábamos al comienzo O mencionábamos al comienzo Que se están realizando varias intervenciones Una de ellos hace minutos nada más En la zona sur de la ciudad Este es el merendero Rayito de Luz Allí en la zona sur Zona del barrio La Esperanza Lamentablemente Bueno, parte de su estructura Se dio Dos paredes de dicho merendero Se dieron Está trabajando personal De bomberos Y también el personal del comité departamental de emergencia Seguramente Con el paso de las horas Se va a estar evaluando El tenor de los daños Y por supuesto Seguramente No solamente Entre las autoridades Y el apoyo de la sociedad Toda Se pueda de alguna manera Bueno Buscar una solución Y tratar de Reparar esta situación Que fue lamentable Por cierto Repetimos A raíz De la lluvia Y el viento Que por algunos minutos Hubieron aquí En la capital Estamos bajo una advertencia Naranja Recordamos Bueno Se dio parte de la estructura De este merendero Vamos sobre el final A actualizar el tiempo Y por supuesto El pronóstico Y la perspectiva En cuanto a Advertencias Para las próximas horas Cambiamos de tema Pues Elías de Sousa Es un Artista brasileño Que desde hace muchos años Recorre el mundo En este caso Un espectáculo Dedicado A las bicicletas En Plaza 33 Se ha instalado Estuvimos con él hablando En México Creí, inventé Y fabriqué Con mi cerebro Y mis manos Un don que me ha dado Dios Para inventar bicicletas Y fabriqué Y inventé 15 bicicletas diferentes Y creamos Show Internacional de Brasil Y Show Internacional de México El mayor espectáculo Bicicletas del mundo Contamos con el Triciclo más grande del mundo Que mide 3 metros 50 de alto 5 metros de largo 2 metros 50 de ancho Pesa 300 kilos La bicicleta más grande del mundo Que mide 3 de alto Por 3.60 de largo Tenemos monociclos Bicicletas de una rueda De 3 metros de alto Bicicletas pequeñas Y la más pequeña del mundo Que cabe en la palma de la mano Es un show maravilloso Es totalmente gratis Para toda la población Si yo cobrara Yo no sería feliz Porque no todos Tienen para pagar Pero tenemos gasto Nuestro mayor gasto Es la nafta Y el señor intendente Nos da un donativo De nafta Para seguir el viaje Por el país de Uruguay Y durante el show El público colabora Para el viaje Y les damos una pulsera O una moneda Del mundial de Rusia En agradecimiento A la colaboración voluntaria Que nos dieron Para nuestros gastos de viaje El show En la plaza En la plaza 33 orientales A las 8 de la noche Viernes, sábado y domingo Únicos días No lo vayan a perder Un show maravilloso Señores Otros temas Comenzó en todo el país Lo que es el programa educativo De verano 13 mil alumnos En 130 escuelas Distribuidas en todo el país Están participando De la actividad Wilson Neto Esto nos decía Bueno Es una nueva edición Son 13 mil niños Del orden de unas 130 escuelas Que están participando Es un mes Muy intenso Muy intenso Por el número de actividades Que desarrollan Y también es un lugar Donde se hace un estudio De los estudiantes De los niños Y también se generan Distinto tipo De aceleraciones Digamos En lo que tiene que ver En lo curricular O sea Si bien lo lúdico Predomina Pero dentro de lo lúdico Está en juego La parte recreativa La parte deportiva También la parte Matemática La parte De sistemas También De computación Información Pensamiento computacional Son muchas áreas Que se desarrollan Y los maestros Tienen la oportunidad De en este otro ámbito Y en esta otra modalidad También observar La evolución De los niños En este mes Y eso luego También termina Más allá De las actividades Que se desarrollan Impactando En el proceso final Digamos De reconsideración Global De los estudiantes ¿El resultado Ha sido positivo Académicamente De los niños Que participan De este programa De verano Cuando ingresan A la escuela Digamos Es más positivo Los que participan En el programa De verano Si Están en la escuela Habitualmente Lo que se hace Un trabajo muy interesante Con los alumnos De sexto año Que también luego Están ingresando Al primer año De educación Mediabásica Si Es una nueva experiencia Bien interesante Es como un laboratorio De orden pedagógico Que se está también Inició como una especie De espacio De recreación Y acompañamiento Y hoy se ha convertido En un laboratorio De orden pedagógico Donde también Se analizan Distintas formas Y estrategias De enseñanza Con modalidades Con modalidades distintas A las que se desarrollan Habitualmente En el aula Para los jóvenes Para los niños Perdón Es un momento De mucho placer Diversión Pero también Para las familias Pensemos Que esto también Actúa en todo el país Y fundamentalmente En áreas Donde los padres Están en actividades De orden laboral También durante El periodo estival Entonces Es un mes Que genera Una apoyatura Importante Desde el punto de vista Educativo Recreativo De acompañamiento Y diversión De los estudiantes De los niños Pero también Para su familia Esto es Tiempo extendido Es extender El tiempo De todos los niños De 129 escuelas De todo el país Que es Una innovación No en cuanto A verano El verano solidario Tiene 30 años Está cumpliendo 30 años De que se hace verano Pero como se hace Yo creo que lo importante Es un verano distinto Más creativo Más lúdico Y que lo pedagógico Viene como consecuencia De esa apertura De mentes Tanto De las mentes De los que armaron esto Que tiene que ver Con el equipo El consejero Cayani Que empezaron a armar Un verano distinto Un verano Que pasa por mucho De actividades acuáticas Por un campamento En todas las escuelas Un verano Que pasa por asistir A las colonias Asistir A todas las piscinas Que se nos pusieron A disposición Yo creo que Estos alumnos Empiezan No hay una experiencia Única Así culmina La semana En materia económica Como están cotizando Las principales monedas En este caso Vamos a recordar Que el dólar Al cierre De esta semana De actividades Está a 36.65 A la compra 38.15 A la venta Peso argentino 31 centésimos Y 83 centésimos Real 8.65 9.95 Y el euro 39.73 A la compra 43.59 A la venta Bueno Se mantiene El pronóstico De precipitaciones Vamos a tener Vamos a tener una máxima Del entorno De los 33 grados Pero sigue cubierto Con precipitaciones Y tormentas Fin de semana Prácticamente Muy similar En principio Sábado 20 y 34 Las extremas previstas Domingo 23 y 35 Se mantiene La posibilidad De precipitaciones Durante el fin de semana Por lo menos Es lo que indica Inumet Y por algunas horas Más de este viernes Hasta cerca De las 16 Se va a mantener La advertencia De nivel Naranja Que ya ha provocado Precipitaciones Muy copiosas Precipitaciones Muy importantes Que incluso Bueno Ha motivado La intervención Del comité Departamental De emergencias 473911 El teléfono Para la asistencia O el 092 350 389 Es otra De las líneas Telefónicas Como así también El 473 27 359 Repetimos Se mantiene Por algunas horas Más todavía La advertencia Naranja Por fuertes Tormentas Y precipitaciones Hasta aquí La información Gracias por habernos Acompañado Un buen fin de semana El lunes Será el reencuentro La información De 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 la información Gracias.